He aprobado el subsidio directo a toda la familia venezolana, a todos los dueños de vehículos automotores, motos, motonetas, lanchas, lanchetas, autobuses, autobusetes, privados, públicos, carros, carritos, camionetas. Ya eso lo explicaremos en el transcurso de esta semana, pero quería preanunciarlo, no estoy descubriendo el agua tibia, ya toda Venezuela lo sabe, lo que lo estoy es afirmando oficialmente.